5ª generación de la exitosa berlina de 4 puertas Audi A4 que sustituye a la versión de 2012. Elegante a la vez que deportiva, cómoda y a la que se le ha incluido un amplio equipamiento de ayuda a la conducción, seguridad y confort. En CESVIMAP hemos probado una unidad con acabado Sport, motor 2.0 TDI de 150 CV y cambio manual de 6 velocidades con paquete S-Line. Destacan las diferentes posibilidades de interacción del conductor con el vehículo y la extensión de información mediante una pantalla o un cuadro de instrumentos de tipo pantalla digital. También incluye el sistema de proyección en parabrisas de la velocidad, indicaciones del navegador y ayuda a la conducción. La selección de información se puede hacer mediante los mandos en el volante para el cuadro de instrumentos digital o los mandos en la cónsula central para la pantalla. Esta incluye un mando tipo joystick giratorio con la zona superior táctil para introducir números y letras o ampliar y reducir el mapa del sistema de navegación. El paquete de acabado S-Line Sport se compone de diferentes configuraciones del interior, color negro o gris y tapicerías de los asientos. Logotipos S-Line que aparecen en el volante, asientos y los pedales con apariencia metálica. Se puede variar la dureza de la suspensión a través del Drive Select, situado en la consola central. Además de los ya conocidos sistemas de aviso de descanso y ayuda al aparcamiento, esta unidad cuenta con varios sistemas avanzados de ayuda a la conducción, más conocidos como ADAS. Ayuda activa al mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, monitorización de ángulo muerto, aviso de colisión y sistema de frenado de emergencia AEB. Para esto se sirve de dos radares en la parte baja del paragolpes disimulados como si fueran antinieblas, una cámara en el parabrisas y varios sensores de radar adicionales en las aletas y en la parte posterior del vehículo. Además de cámara en la trasera para facilitar el aparcamiento. Todo controlado a través de su cuadro de mandos virtual. La batería de la 4 está situada debajo de la rueda de repuesto de seguridad en el maletero, estando el borne positivo en el lado derecho del alojamiento motor. Audi A4 Berlina, un vehículo con un interior confortable, silencioso de conducir y elegante y deportivo.